Revisamos información desde Cochabamba, donde el Fondo Nacional de Desarrollo busca mercados para la exportación de palmito y de piña, además de nuevos espacios comerciales para el banano. El director general del Fondo Nacional de Desarrollo Integral, Fonadín, informó que con la finalidad de mejorar la exportación de palmito y piña, que sufrió una caída, se buscan nuevos mercados. En el tema de palmitos estamos buscando nuevos mercados, no olvidemos que teníamos un mercado venezolano, que estábamos justamente ahí exportando, pero ahora se busca un mercado uruguayo, se busca también un mercado argentino, para poder acomodar toda esa exportación que se hacía al país de Venezuela. Asimismo, Oropesa indicó que se busca nuevos espacios comerciales para el banano de exportación, que tiene como principal destino la Argentina. En el tema de banano, si bien seguimos siendo dependientes del mercado argentino, estamos más del 92% que se exporta a Argentina, el mercado uruguayo está siendo también muy atractivo para nuestro producto, en este caso el banano. Para la gestión 2019, el Fonadín tiene previsto invertir cerca de 100 millones de bolivianos en más de 100 proyectos, que beneficiarán a 30.000 familias en 51 municipios a nivel nacional.